Componentes del gasto de energía. La cantidad de energía que el organismo utiliza diariamente satisface tres necesidades. Metabolismo basal o necesidades de mantenimiento o gasto de energía en reposo, TMR o GER. Actividad física, AF. Efecto térmico de los alimentos o termogénesis, ADE. Por tanto, GED es igual a GEP más AF más ADE. Metabolismo basal es igual a gasto metabólico basal o tasa metabólica basal, que es igual a necesidades de mantenimiento. Las necesidades energéticas de mantenimiento pueden definirse como la cantidad de energía mínima necesaria para mantener las funciones vitales en reposo, como son el proceso respiratorio, el proceso cardíaco, renal, hepático, muscular, nervioso, etcétera, que no pueden paralizarse en ningún momento del día. En los niños también incluye el coste energético del crecimiento. La energía utilizada por el cuerpo en reposo se mide como tasa metabólica en reposo, TMR, índice metabólico basal o gasto metabólico basal, GEP. Hay la tendencia de utilizar estos términos como sinónimos, aunque los valores TMR son algo superiores a los del GEP. Ambos índices se miden con el cuerpo en completo reposo físico y mental, relajado pero despierto, varias horas después de cualquier ejercicio físico a 20 grados. El GEP se mide en la mañana después de despertarse y después de 10 o 12 horas después de la última comida. El TMR se puede medir a cualquier hora del día y 3-4 horas después de la última comida. El TMR incluye también el efecto térmico del alimento y excede en un 10% al GEP. Sin embargo, en la práctica se utiliza de forma intercambiable. Por lo tanto, el gasto de energía en reposo o metabolismo basal es la energía que requiere un individuo en reposo físico, digestivo y psíquico, en un ambiente termoneutro, 20 grados. En la mayoría de los adultos sedentarios representa aproximadamente el 50 al 70% del gasto energético total y más aún en reposo absoluto. No todas las personas tienen el mismo gasto metabólico basal, pues depende de la cantidad de tejidos corporales metabólicamente activos. Recordemos que la masa muscular es metabólicamente más activa que el tejido adiposo. Está condicionado, por tanto, por la composición corporal, por la edad y también por el sexo. La mujer, con menor proporción de masa muscular y mayor de grasa, tiene un gasto basal menor que el hombre, aproximadamente un 10% menos expresado por unidad de peso. En un hombre adulto de unos 70 kilos de peso equivale a 1,1 kilocalorías minuto y 0,9 en una mujer de 55 kilos. Esto representa en personas sedentarias un 70% de las necesidades totales de energía. Participación de los distintos órganos en el metabolismo basal. La participación de los órganos en el metabolismo basal no es proporcional a su peso. Así, el cerebro, cuyo peso es del orden del 2% del peso corporal, es responsable de un 20% del consumo basal de oxígeno aproximadamente. En cambio, la musculatura, cuyo peso corresponde a un 40% del peso corporal, es responsable solamente de un 20% del consumo basal de oxígeno. Por otra parte, el coste de la síntesis proteica, 40%, y del transporte activo de iones y moléculas a través de la membrana celular, bomba sodio-potasio, 50%, constituyen las principales partidas. Y solamente un 10% se usa para el trabajo mecánico interno, ejemplo, contracción cardíaca, movimientos respiratorios. Por otro lado, los adipocitos que constituyen aproximadamente un 40% de la masa corporal y, sin embargo, son relativamente inertes en lo que al metabolismo se refiere. Contribuyen con un 2-4% al metabolismo basal. Factores que determinan el metabolismo basal. El metabolismo basal está influido por múltiples factores. Talla y peso. El metabolismo basal absoluto aumenta con el tamaño corporal. Los animales grandes tienen un metabolismo basal absoluto superior a los animales pequeños. Y los adultos que han alcanzado su tamaño definitivo tienen índices metabólicos basales absolutos superiores a los de los niños pequeños. Sin embargo, el metabolismo basal relativo, es decir, por unidad de masa corporal, disminuye al aumentar el tamaño del cuerpo. Los animales pequeños tienen índices metabólicos basales relativos superiores a los de los animales grandes. Y los niños pequeños tienen índices metabólicos relativos superiores a los de los adultos. El metabolismo basal relativo más alto será en el ratón que en el elefante. Cuanto más pequeño, más alto es el metabolismo basal relativo. Esto en plan resumen. Luego, por otro lado, el metabolismo basal depende de la composición del cuerpo. Porque, a igualdad de tamaño y peso, hay personas que tienen más grasa y personas que tienen más musculatura. Cuanta más grasa, más alto es el metabolismo basal. La masa corporal magra es metabólicamente más activa que la parte grasa. Superficie corporal. Su valor guarda relación directa con el metabolismo basal. Ya hemos visto que el metabolismo basal relativo, esto es por kilos de peso corporal, es tanto mayor cuanto más pequeño es el animal investigado. Sin embargo, cuando se expresan kilocalorías partido metro cuadrado de superficie, el metabolismo basal es relativamente constante. De hecho, la superficie corporal se ha utilizado como base para calcular el metabolismo basal, asumiendo que, debido a la necesidad de conservar la temperatura corporal, el índice metabólico se afecta, de manera importante, por la cantidad de calor perdido hacia la atmósfera por la evaporación en la piel. Un efecto determinado en gran parte por la extensión del área de superficie corporal. Edad. Las necesidades energéticas basales relativas son grandes en la infancia y van disminuyendo con la edad. Esto se explica por la diferente composición del organismo corporal a lo largo de los años, de manera que una parte de la masa magra, consumidora de una importante cantidad de energía, va siendo sustituida progresivamente por masa grasa, que necesita menos aporte energético. Alcanza los valores más elevados durante los periodos de rápido crecimiento, principalmente en el primer y segundo año de vida, y los años prepuberales. En los adultos se produce una disminución constante, muy acusada en la senectud, debido a la notable merma en la masa muscular. Cuanto más joven, más masa muscular tienes, y cuanto más viejo, el metabolismo basal es menor. El sexo. El metabolismo basal es mayor en los varones que en las mujeres por mayor proporción de grasa de estas últimas. Sin embargo, cuando se basan en la masa corporal magra, el jefe es similar en varones y mujeres. Luego, aparte de estos cinco, que resumiendo, eran talla y peso, dependiendo de la composición del cuerpo, superficie corporal y edad, tenemos otros factores. Vamos a verlos. El clima. Temperatura externa. En los animales de sangre caliente, homeotermos, la mayor parte del metabolismo basal se utiliza en el mantenimiento de la temperatura corporal, mientras que en los animales de sangre fría o de temperatura variable, poiquilotermo, el metabolismo aumenta o disminuye con la temperatura del medio. En el hombre, homeotermo, se estimula que el metabolismo basal se incrementa un 5% por cada grado que sube por encima de los 30 grados centígrados y por cada grado que baja por debajo de los 20 grados centígrados si la persona está a la intemperie. Estado nutricional. La nutrición puede afectar también al metabolismo basal. Para conservar energía en circunstancias de subalimentación, el cuerpo se adapta a esa condición reduciendo el gasto metabólico hasta en un 50%. Glándulas endocrinas. Las secreciones de algunas glándulas, entre ellas tiroides, suprarrenales e hipófisis, afectan al metabolismo basal. Las hormonas tiroideas producen el efecto más notable. La tiroxina aumenta el metabolismo basal. Cuando la glándula tiroides funciona deficientemente, el metabolismo basal puede disminuir en un 30-50%. Por el contrario, una glándula tiroidea hiperactiva puede aumentar el metabolismo basal casi al doble de lo normal. La epinefrina, adrenalina, secretada por la médula suprarrenal, causa también una elevación temporal del metabolismo basal. Por ello, el estado emocional puede influir sobre el metabolismo basal, aumentándolo en situaciones de agitación, nerviosismo o estrés. Esto se debe a que en estas situaciones se produce una estimulación del sistema nervioso simpático. Se aumenta la actividad celular, liberando adrenalina, que actúa directamente para promover la glucogenolisis. Otro factor más es la fiebre. Aumenta el HEF aproximadamente en un 13% por cada grado centígrado de aumento de temperatura corporal por encima de 37 grados centígrados. Las infecciones e inflamaciones aumentan el metabolismo basal. La enfermedad, en general, aumenta el metabolismo basal. El ciclo menstrual. El HEF varía con el ciclo menstrual. El incremento medio del gasto de energía basal es de casi 150 kilocalorías al día durante la segunda mitad del ciclo menstrual, siendo el punto más bajo una semana después de la ovulación y el más alto justo antes de la menstruación. El embarazo aumenta el metabolismo basal a partir del primer trimestre por los procesos de crecimiento uterino, placentario y fetal y por el incremento del trabajo cardíaco. Hay que sumar 250 kilocalorías al valor del HEF. En la lactación o lactancia, también aumenta el gasto de producción de leche. Hay que sumar 500 kilocalorías al valor del HEF. La herencia. Existen características hereditarias implicadas en la eficiencia del metabolismo celular. Y por último, durante el sueño. Disminuye el índice metabólico aproximadamente 10% por debajo de los valores obtenidos con la persona despierta y acostada. El HEF es igual al metabolismo basal TMR o HEF más AF más TID. HEF es igual a TMR más FA. Bien, resumiendo, vamos a volver a ver todas estas factores. Entonces, teníamos, como ya hemos dicho, la talla y peso, dependiendo de la composición del cuerpo, la superficie corporal, la edad, el sexo, el clima, el estado nutricional, las glándulas endocrinas, y luego también teníamos la fiebre, el ciclo menstrual, el embarazo, la herencia y durante el sueño. Aunque el metabolismo basal varía dentro de amplios márgenes entre unas personas y otras, es bastante constante en personas de la misma edad, seso y constitución física. Y cada individuo, en particular, tiene. Suele aceptarse un metabolismo basal prácticamente constante. Si no fuera constante y presentaría variaciones diarias, nos estaría indicando que cada día los órganos funcionan a distinta velocidad en reposo. Y esto no es algo fisiológico. Estaríamos ante una alteración patológica. Suele aceptarse que una variación entre el 10 y el 15% del metabolismo regular, del metabolismo basal regular, cae dentro de los límites normales. Y por último, veamos cómo se calcula el metabolismo basal o de la TMR. Hay ecuaciones y tablas predictivas, métodos más utilizados para el cálculo del gasto energético. Y luego hay otras ecuaciones, como tenemos la ecuación de estimación rápida, que hay una versión abreviada para personas de estatura y peso normales. En varones, el TMR es igual a 1 kilocaloría partido kilogramos de peso partido hora. Y el TMR en mujeres es 0,9 kilocalorías partido kilogramos de peso partido hora. Y luego está la ecuación de Brody-Klieber. El TMR, kilocalorías partido día, es 70 por P elevado a 0,75. Y la P es el peso en kilogramos. Ecuación de Wilmore. Está basada en el tamaño corporal y la edad, asumiendo que el HEP disminuye con la edad y que al nacer es aproximadamente de 55 kilocalorías partido metro cuadrado partido hora. Cálculos en base a la superficie corporal, metro cuadrado. En nomograma, se buscan los metros cuadrados en función de la altura y el peso. Por ejemplo, tenemos con menos de 20 años el TMR kilocalorías partido metro cuadrado partido hora es igual a 55 menos la edad. Y el TMR kilocalorías partido día es igual a 55 menos E, que es la edad, por metro cuadrado por 24. Y con más o igual a 20 años, tenemos TMR kilocalorías partido metro cuadrado partido hora es igual a 37 menos, abrimos corchete, abrimos paréntesis, edad menos 20, cerramos paréntesis, partido 10, cerramos corchete. Y TMR kilocalorías partido día es igual a 37 menos paréntesis, corchete, edad menos 20, corchete, partido 10, paréntesis, corchete, por metro cuadrado, por 24. Y luego tenemos las de otros autores, basados también en la superficie corporal, metros cuadrados. En el normograma, se buscan los metros cuadrados en función de la altura y el peso. Varones, TMR es igual a 39 kilocalorías partido metro cuadrado partido hora. TMR kilocalorías al día es igual a 39 por metro cuadrado por 24. Mujeres, TMR es igual a 36 kilocalorías partido metro cuadrado partido hora. TMR es igual a 36 por metro cuadrado por 24. Además, existen normogramas que permiten evaluar el metabolismo basal en función de la superficie corporal. Actividad física. El segundo componente del consumo energético global es la actividad física. La contribución de la actividad física al gasto total de energía es extremadamente variable. Puede variar desde un mínimo de 10% del gasto total en inválidos encamados, 20-40% en personas sedentarias, hasta 50% o incluso valores superiores en atletas y personas muy activas. A diferencia del metabolismo basal, el gasto energético que conlleva la actividad física es variable y además puede manejarse voluntariamente. Para todas las actividades voluntarias la energía necesaria depende de su intensidad y duración, de la eficacia de los movimientos, del entrenamiento y del peso corporal. El gasto energético para diferentes niveles de actividad se ha estimado en menos de 2,5 kilocalorías partido minuto para actividad sedentaria, entre 2,5 y 5 kilocalorías minuto para actividad ligera, entre 5 y 7,5 kilocalorías minuto para actividad moderada, entre 7,5 y 10 kilocalorías minuto para actividad pesada y superior a 10 kilocalorías partido minuto para actividad muy pesada. La energía destinada a la actividad física depende igualmente de la edad, el peso corporal y el sexo. Acción termogénica de los alimentos. El tercer componente del gasto energético es la acción termogénica de los alimentos o termogénesis, inducida por la dieta, TID, que es la proporción del consumo energético empleado en la digestión, absorción, distribución, excreción y almacenamiento de los nutrientes y también la destinada a un incremento de la actividad metabólica, al recambio tisular en los diferentes tejidos y a un aumento de la producción de calor por la denominada grasa parda, dependiente de la nutrición. En una dieta mixta, la termogénesis inducida por los alimentos no es superior al 10% del gasto energético total, siendo las proteínas las que conllevan la mayor parte del consumo por termogénesis inducida, frente a valores intermedios de los glúcidos y menores de los lípidos. ¡Gracias!